Es en vivo, voy a estar, o sea, cada vez que termine clave, voy a tener que silenciar, lo voy a entrar así. Es en vivo, gente, estoy leyendo sus comentarios. Yeah, yeah. Comienza, a ver, ¿qué es el single? ¿El cargo o el seguido? Cara. Ok. Salió sello, escoge clave. ¿Quién comienza? 4x4, 6 salidas con temáticas. No se te escucha, clave. Creo que está silenciado. Hola, hola, hola. Ahora sí. Y la temática va a ser pandemia. ¿Pandemia? Pandemia, sí. 6 salidas, 4x4. Yeah, yeah. En 3, 2, 1. Voy a mostrarte que esta es mi misión. Este es la pandemia que gobierna montón. Es una pandemia la religión. Yo creo que esa es la clave de nuestra extinción. Pero ¿qué pasa? Que tú eres detestable. Lastimosamente, pa' mí no eres un freestyler. Pandemia no me para nadie. Yo te invito a un fan de mi amada madre. Eso, ¿y qué tiene que ver? Solo jugar con palabras lo va a entorpecer. Esa es la estupidez y eso lo puedo ver. Hay una pandemia ignorante que no te deja crecer. Cállate la boca porque es serial Felipe. Y contigo yo hago 19 de gripes. ¿Entiendes? Tú sí lo comprendes. Yo soy quien rapea. Y tú te encuentras bien. Entiendes, entiendes que narra. Tienes una estupidez totalmente bizarra. Creo que la ignorancia despilfarra. ¿Entiendes? Es la pandemia de lo que hacen las barras. De mi boca no escupo mierda. Es la influenza. Mejor recuerda a la gripe española que los envió a la mierda. El COVID-19 solo es un virus de reservas. Pero eso no es la lógica. Por eso que rapeando mi letra es metafórica. Mis rimas no son tóxicas. Porque tú eres pandemia. Eres pez bubónica. Ya te fuiste del vid y eso es por lógica. Vengo a mostrarte mi rap como cosa psicotrópica. No me hables de la peste bubónica. Que la única toxicidad que muestras es toxicidad sónica. Que cómica, cabrón. Y tú creo que tienes hasta satisfacción. Por favor, yo soy de rapzuela. Y lastimosamente vengo a darte una viruela. Eres de rapzuela. La pandemia vino desde Venezuela. Vino un virus venezolano. Hermano, que en rap del rap hispano le enseñaba a real escuela. Porque tú no eres la novedad. Vienes de Venezuela, pero solo a dar cólera. Yo soy el que improvisa. Hoy he retrasado. Lo mío es pandemia. Lo encuentras por todos lados. Dicen cólera, pero lo que tú cantas eso no es novedad. Vengo desde la... Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Termina? Sí. Ok. Hay tres votos ya para Ken Single. Así que gana Ken Single. Bueno, hermano, mucho respeto, clave, clavecito. Un abrazo. Igual, hermano. Un abrazo. Hermano, no he tenido la oportunidad de competir contigo. Todavía en vivo y directo, pero pronto. Sí, hermano. Que tal es todo. Cuídense. Cuídense.